Vamos a informar, acordamos tratar el asunto de la resolución de un juez en Florida para que continúe el juicio en contra de García Luna, sus socios, que en el tiempo que estuvieron en México, sobre todo en el tiempo que fue secretario y posteriormente levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el gobierno federal, dinero público que se estima en alrededor de 650 millones de dólares y todo ese dinero se invirtió en Florida, en departamentos, en casas, en yates. Y por eso se presentó una denuncia y… Perdón, 21. 21, sus abogados han buscado tirar la denuncia y no han podido. Por eso, ya hace dos días se definió que es procedente lo que se está haciendo por parte del gobierno de México para rescatar todos esos bienes, reincorporarlos al patrimonio nacional. Por eso, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos va a informar sobre este caso. El gobierno de México recurrió a una demanda pidiendo que el dinero que se lo llevaron, cobrando contratos por centenares de millones de dólares, pueda volver. Y la única forma que tenemos es yendo a un juzgado y presentando la demanda que fue lo que se presentó. Sin embargo, los defensores de García Luna y de las empresas que movieron para hacer los contratos y llevarse el dinero presentaron un recurso diciendo que la Corte de Florida no tenía capacidad jurídica para llevar ese juicio y esto hizo que el juicio se suspendiera mientras se resolvía ese incidente en otro tribunal. Pues ese otro tribunal ya resolvió y queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar acá. Habrá juicio, sin duda alguna. Viene el momento en el que el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del Gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez. Empieza con García Luna y sigue con Linda Cristina Pereira Galvez, Mauricio Samuel Weinberg, Silvia Dona Pinto Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Nathan Guansier Taúb, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Y luego ya empiezan las empresas, que como tales, además de sus directivos y sus accionistas, como tales empresas también han sido demandadas, porque fueron los instrumentos y los que firmaron los contratos y los que hicieron todo el… o se llevaron el dinero. Numbag, Numbag Technologies, Gull Holding, GLAG Security Consulting Technology, Risk Management y esta GLAG es propiedad personal de Genaro García Luna y de su esposa. Y estos hicieron varias actividades dentro de la trama corrupta, pero una que destaca mucho, destaca mucho. Le fueron y le cobraron a la Procuraduría General de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo que tenía con ellos, pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, nunca nada, y simplemente llegaron y cobraron y se fueron. Así como llegar a una ventanilla y recibir dinero. Eso lo hacían en muchísimos casos. Así es como operaba. Esta situación es emblemático, esto que estamos viendo. Aquí hay un total de 645 millones, 966 mil 199 dólares. Multiplíquenlo por 17 y pico. Se están haciendo menos pesos porque ya nos urge entonces rescatar todo lo que se pueda de esos dólares. Y 315 millones, 266 mil 667 pesos. Esta tabla está dividida en dos partes. Y eso requiere un comentario. Del 1 al 5 fueron operaciones hechas durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, por un total de 225 millones, 212 mil 906 dólares. Y la segunda parte, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron 420 millones 753 mil 293 dólares y 315 millones 266 mil 667 pesos. No se quedó en el tiempo en que él fue secretario de Seguridad Pública. Siguieron operando con el nuevo gobierno, por lo tanto, la lista de personas involucradas pertenecen a dos gobiernos, todos ellos. Entonces, también esto es emblemático porque nos habla, nos muestra, es un caso concreto en el que se muestra cómo operaba el sistema de la corrupción. Esa situación se prolongó durante mucho tiempo y fue generando poco a poco una estructura de lo que llamamos el Estado corrupto. No es que en México hubiera corrupción como la puede haber en cualquier parte. Nosotros no teníamos ese problema, nunca lo tuvimos. Nosotros tuvimos una estructura de Estado corrupto cuando la corrupción se conformó en uno de los principales instrumentos de la gobernanza del país. Por eso llegó a todas partes, por eso se extendió. No, el Estado es la corporación de la sociedad que tiene mayor presencia, mayores recursos, mayor injerencia en todas las actividades económicas, sociales, culturales, etc. Un Estado corrupto se mete a todas partes y tiene que ir incorporando a más y más gente. Eso fue lo que nos ocurrió como fenómeno. Siendo la corrupción uno de los principales instrumentos de la gobernación del país, se presentó en la empresa, en la escuela, en todos lados, llegó a todas partes. No solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema. Esto que nos diferencia hace que el problema sea más complejo en México. Este es el primer gobierno que ha actuado para desmantelar el Estado corrupto. Es importantísimo que continúe esto que por primera vez tuvimos nunca un gobierno se propuso combatir el sistema de la corrupción, nunca. Era parte del sistema de la corrupción. Entonces, la lucha contra el Estado corrupto lo podemos ver como un botón de muestra aquí, en esa gráfica. Tomaban el dinero, lo llevaban, le daban la vuelta a través de barbados, lo tomaban como paraíso de tránsito y llegaba a Florida. Mira, este conglomerado empresarial, claro que le daba dinero a García Luna, como nosotros descubrimos unas entregas de 10 millones de dólares, pues ahí está la evidencia para poder reclamar ese dinero y todo lo demás. Eso fue lo que hizo el gobierno de México. Este acontecimiento es algo que nunca había hecho el gobierno. El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, muchas, pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción, no hay registro, porque esta es una característica nueva que está teniendo ya México, es decir, un aparato público, una dirección del Estado, básicamente del gobierno, la acción permanente, continuada, sistemática, enérgica, en contra del Estado corrupto para desmantelarlo.